¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Qué hago aquí? ¿Y por qué? ¿Por qué hay dos hombres arrodillados? Ven, ¿qué te pasa? ¿Por qué? A ver, mira. ¿Qué es este lugar? Yo... Yo estaba en una fiesta. No estaba aquí. ¿Y por qué hay tanta música? No entiendo este lugar. Ven. ¿Por qué eres calvo? ¿Y por qué? Ey, 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 ey. ¿Por qué me traspasan? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es un león ahí? ¿Y hay leones en todas partes? ¿Odió a un lobo? ¿Por qué? Oh, pero qué hermoso es esto. Esto es muy viello, es muy bonito. ¿Qué hago aquí? Disculpe, señor. ¿Sabe cómo es este lugar? ¿Sabe ahí dónde estoy? Señor, respóndame. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted es calvo? ¿Por qué es calvo? ¿Por qué tiene ojos feos? ¿Y? ¿Por qué no habla? ¿Tiene bonita arma? ¿Ven? ¿Ven? ¿Por qué no habla aquí? ¿Por qué hay una carpa? Aquí debe haber. Debe ser en el lugar de información o algo. Ah, disculpe. Señor. ¿Usted? ¿Por qué dice así? No le ha preguntado nada, señor. ¿Usted sabe dónde estoy? Esto es de otra información, ¿verdad? Porque, sabe, ando perdido y no sé qué. No sé por qué ando aquí y ¿y por qué hay tantas armas? ¿Es algún medieval o un festival medieval o algo? O señora, señorita, señorita. ¿Por qué nadie habla aquí? ¿Por qué nadie se mueve? ¿Nadie nada? ¿Y por qué traspasé esto? Suéltame. ¿Por qué? Oh, aquí debe haber. Ellos tienen. Amigo. 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 Men, ¿sabes? No sé quién eres tú. No sé. Ey, 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 ey. Te estás hablando, men. Pero aquí son todos unos maleducados. Creo que... No sé. Ah, voy a ir a investigar. Un conejito. 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 Disculpe, señor. Señor, 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 señor. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas armas aquí? ¿Podría usted decirme algo? ¿Podría aclararme mi situación? Estoy muy confundido, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué miras cuál es de abajo? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Quiero que me respondas por qué estás viendo hacia abajo. Mis ojos están aquí arriba. Hola. Mis ojos están aquí arriba, ¿sabes? ¿Por qué estás viendo hacia abajo, señor? Señor. 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 Soy mujer. ¿Por qué? ¿Por qué soy mujer? Yo era hombre. Ah, ah, ah. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, qué, qué? No entiendo qué está pasando. Ah, ah, ah. Necesito ayuda. Voy a ir al bosque. Voy a ir al bosque. Ah, soy mujer. Soy mujer. Ah, ah, soy mujer. No me gusta. No me gusta esto. No me gusta para nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me sigue? No me sigas. Deja de seguirme. Deja de seguirme. No. Deja de seguirme. ¿Eso me pasa por qué? ¿Por qué me pasa esto? Dime. ¿Por qué? ¿Por qué? Ayúdame. Ayúdame. Ah, ah, ah. Que no viene. Un ciervo. Oh, Dios mío. Me fue de acá. Ciervo. Ayúdame. Ciervo. Dime algo. Ciervo. Porfa. Dime algo. No, no me dé la espalda. Maldito Ciervo. Ayúdame. Ciervo. ¿Por qué no me ayuda? Ciervo. ¿Qué onda, majestitos y majestitas? Y todos los que están viendo este video. Solo hago este, como decir, gameplay. No normal. Porque quería mostrarles que en mi canal estaré subiendo videos sobre World of Warcraft. Y si tienen alguna idea que puedan dar, me la mandan por mensaje o la ponen en los comentarios. Y en el siguiente video puedo tomar esa idea y hacer algo con ella. Y darles las gracias por la idea en el video al final. Si les gusta, si no les gusta, todo eso. Y también, quiero decirles que es para ambos bandos, tanto para la horda como para la alianza. Y si quieren más descripción, más información, solo pídanla y yo estaré dándola con gusto. Así que, hasta la otra. ¿Quién se le ocurrió esta idea? ¿Quién se le ocurrió esta idea? I believe I can fly. I believe I can touch the sky.